Deja libre mi camino Sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero Tú pensaste a mejorarte Con los amores de un rico Qué feliz te la pasaste Con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste Porque no era de tu tipo Yo pensaba hasta matarme Cuando tú me abandonaste Pero encontré un amorcito Cuando de mí te alejaste Poco a poco fue llenando El vacío que tú dejaste Para qué te pones triste Es inútil de que llores Porque desde que te fuiste Me dejaste entre las flores Ahora tengo otro amorcito Que perfuma mis amores No lo niego que te quise Ve que estuve enamorado Pero tú me abandonaste Y por otro me has dejado Ahora sigue tu camino Porque yo ya te he olvidado Vienes a que te perdone Vienes con tu sinprudencia No se me olvida tu nombre No se me olvida tu ausencia Yo soy pobre, no soy rico Pero sí soy de vergüenza No se me olvida tuyo No se me olvida tu No se me olvida tu Gracias.